Recuperamos loft en Tetuán. Vais a flipar de lo peorcito que he visto en mis ocho años. Tener en cuenta que este es un piso que se iba a entregar nuevo, nuevo, para ocupar ya. Son dos duplex en la zona de Tetuán. Fijaros, de lo peorcito que he visto en mi pera. Baño y aunque no lo parezca, esta noche han dormido aquí dos toxicómanos que acabamos de sacar que parece que tenían un problema. Ojito, cómo han dejado esto. Fijaros, patatas podridas, fijaros. No sé cómo coño. Bueno, voy a pasar aquí. Esta noche han dormido aquí dos personas, se les ha roto una mampara. No es ninguna broma. La ocupación existe, ¿verdad, Antonio? Mira, mira, mira. Qué asco, por Dios. Voy a intentar no tocar nada. Esto era un maravilloso loft, pero la ocupación no existe. Desocupa manda, seguimos limpiando las calles de España. Tampoco. МУЗЫКА